Ya se la saben, ya se la saben. Le preguntamos a 100 hombres. Las cinco respuestas más populares están en ese tablero. Díganme la más popular. Si fueras trailero, las curvas de qué cantante latina serían las más peligrosas. Mario. Shakira. Shakira, claro. Sus caderas no mienten. ¿Está Shakira? Shakira es la número uno. Nos vamos de este lado. Bien, Mario. Ya está bien tu equipo, ya está bien tu equipo. Bendito Dios, tengo equipo. ¿Por qué? Ya cállate, Carolina. Toda grosera tú. Jenny. Ninel Conde. Ninel Conde, claro. Qué curvas las de Ninel. Ninel Conde, la número dos. Sebas. ¿Qué curvas peligrosas? Jennifer López, J-Lo. J-Lo, claro que Jennifer López. Jennifer López está. Jennifer, la tercera. Lo están limpiando. Lalo, lo están limpiando. Talía. Talía, claro. Muy de su época. Generación Kimbirichi. ¿Está Talía? Talía sí está. Uy, carito. Beyoncé. 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 ¿Se te hace latina, Beyoncé? Para Caro Miranda, Beyoncé es latina. ¿Estará Beyoncé? Y raro, ¿eh? Yo pensé que sí. Mario, ¿qué cantante latina? Latina. Ya me di cuenta. Paulina Rubio. Paulina Rubio. Vamos a hacer curvas de Paulina Rubio. Segundo strike. Preparen el robo de puntos. Jenny. Belinda. ¿Belinda? ¿Puede ser Belinda? ¿Va a estar Belinda? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tercer strike. Vamos, vamos. Consejos a Capi. Capitán. Maribel Guardia. Maribel Guardia, Maribel Guardia. Maribel Guardia. Hasta te la saboreaste. Maribel Guardia. Vamos a ver si está Maribel Guardia. No es Maribel Guardia. Puntos para los Escamilla. Y esto se pone bueno. 71 a 77. Vamos a ver cuál nadie le atinó. La Chiquis Rivera. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.